¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Ya regrese! Me presento, soy San y nos encontramos en un nuevo video y hoy les voy a mostrar los nuevos misterios y trucos de Rainbow Friends así que recuerda dejar tu like y suscribirte y no te olvides usar mi código STAR EYSAN en la tienda de Robloxito ¡Bien, bien chicos! Estoy de regreso y el día de hoy les he traído este grupo de nuevos trucos y misterios dentro de Rainbow Friends así que recuerda dejar tu like y activa esa campanita de notificaciones bueno, el primer trucarto consiste en lo siguiente este truco es muy conocido pero hay algunos suscriptores que todavía no lo saben consiste en subir por la montaña y bueno, utilizar este bug para poder escapar del mapa bueno, esto lo pueden utilizar muchos suscriptores que tal vez no tienen el emote para poder hacer el truco de traspasar las paredes es así, miren chicos, caminamos por este lugar y si saltamos justo en esta esquina pues nos caemos ustedes pueden saltar antes y con eso estarían ya fuera del mapa ¿Dónde estoy? He caído hasta lo más bajo miren, estoy en el mapa super secreto aquí debajo del otro mapa bueno, este es el primer trucardo que quería mostrarles y ahora vamos a ver lo siguiente resulta que este es otro truco que muy pocos conocen podemos subir por este lugar observen, ya no me atrapa Blue miren, así de rápido justo aquí al lado de... bueno, acá hay un baño al lado de este baño que tienen los globos podemos subirnos, incluso nos podemos poner la caja desde aquí podemos ver a los Rainbow Friends cuando vienen y además de eso podemos seguir avanzando podemos... creo que nos podemos poner justo al lado de los globos a ver, observen chicos mientras vamos subiendo tienen que girar ligeramente la cámara para que no se vayan a caer luego tenemos que avanzar por estas otras maderas a ver, por estas tablas creo que sí lo logramos y vamos a subir bien, ya estamos aquí arriba y ahora podemos avanzar este truco es bastante sencillo no necesitan ningún emote especial ni nada solamente subir por el lugar correcto cuando los Rainbow Friends los vean nadie podrá atraparlos y bueno, es así como pueden esquivarlos a todos dime en los comentarios si ya conocías este pequeño truco que tal vez te puede ayudar cuando te van a atrapar algunos amigos arcoiris ya que se puede hacer bastante rápido y es así como podemos llegar hasta aquí arriba y después perder a los Rainbow Friends bien, el otro misterio que ya muchos conocen pero tal vez hay algunos suscriptores que no lo sepan es uno muy conocido si nos acercamos hasta esta pequeña cueva y ponemos a ver una de nuestras cajas vamos a poder notar que adentro hay un mensaje secreto un código que está en inglés y que los desarrolladores del juego lo pusieron para poder entretenernos un rato se trata del código especial miren esta hoja bueno, dime en los comentarios si ya descubriste que es lo que significa y ahora pasamos a ver el siguiente truco bueno, este es súper súper conocido esto creo que lo saben la mayoría pero el otro día que estuve jugando con algunos suscriptores me sorprendió que los atrapó Purpel y bueno, resulta que si vamos hasta el pantano de Purpel y nos agachamos pues no nos puede atrapar esto es muy extraño algunos dicen que tal vez él no nos ve como está sumergido en toda esa agua pues tal vez con eso ya lo perdamos bien el siguiente truco si es un poco especial y es un poco complicado es un truco ya de un nivel un poco más elevado no todos lo pueden hacer solamente algunos que tengan este emote especial bien aplicamos el emote para poder traspasar paredes justo en ese lado del mapa y después chicos vamos a salir de esa oficina y nos vamos a encontrar con una pared marrón si aquí nos ponemos de espalda y utilizamos una vez más el truco de traspasar paredes vamos a caer en sus promesas digo que no, bueno vamos a caer al abismo chicos y miren ahora donde estoy estoy terminando el mapa ya es el truco para poder avanzar además de eso este truco te permite hacer algo más si traspasamos esta pared que se encuentra justo en este lado bueno vamos a traspasarlo a ver un poquito más ya desde esta puerta para poder ver qué es lo que hay afuera a ver vamos a traspasar justo acá ponemos este mote y listo chicos una vez que hayamos salido afuera vamos a encontrarnos con algo muy secreto y misterioso se trata de los blues sí porque aquí aparece un blue normal y un blue robot miren el blue robot del otro lado no este es uno de los misterios y curiosidades más increíbles que se puede ver aquí en el mapa bueno déjame tu like y suscríbete también si te están gustando estos super misterios y trucos que te estoy mostrando bien vamos a pasar a ver otro truco más porque resulta que esta curiosidad nos dice lo siguiente si nos acercamos hasta esta pequeña caja miren lo que encontramos se trata del blue el pequeño blue algunos dicen que ese es un bebé blue ah pero no tiene su pañal miren pero a qué bueno chicos es un pequeño blue que está en una caja es un osito un blue teddy y pues resulta que lo han abandonado justo en este lugar pocos se han dado cuenta de este blue lo que me sorprende muchísimo es que desde que apareció ya este episodio 2 pues ha estado ahí pero casi nadie se ha dado cuenta de él son muy pocos y dime en los comentarios si tú ya lo sabías bueno también había subido un vídeo en el canal sobre él otra curiosidad que hay en este lugar es sobre esta pequeña casa miren alguien durmió en este lugar y esto también pocos lo han descubierto pocos se han dado cuenta que alguien estuvo durmiendo ahí por bastante tiempo bien si nos vamos a otra oficina vamos a poder encontrar este pizarrón y aquí podemos encontrar una frase que dice bueno a ver que está diciendo acá las duchas no están funcionando llamen a un plomero dice o un gasfitero y abajo también dice que debemos cambiar el código del garaje o a ver hay un código o cambiamos el garaje del código espera que tenemos y también han hecho un pequeño dibujo de un blue a qué código se refieren además de eso han dibujado una letra S bien chicos dime en los comentarios si ya resolviste este pequeño misterio este pequeño puzzle en donde dibujaron a blue con su coronita fachero facherito que lo han dibujado pero si creías que eso es lo único que podemos encontrar en esta oficina Nel no bro hay algo más miren en este calendario podemos encontrar que han marcado los días en los que iban a llegar la gente a este parque de diversiones además de eso pusieron por acá miren el día del viaje el día también de los fuegos artificiales el día también de a ver qué dice acá ah de las luces el encendido de luces recuerden estas bombillas que estamos utilizando justamente era para eso resulta que en el capítulo 1 un grupo de alumnos estaba viajando iba a llegar hasta la fábrica de los Rainbow Friends y luego iban a llegar hasta este parque de diversiones para que haya un pequeño evento en donde iba a haber fuegos artificiales donde iba a haber mucha luz y muchos juegos bien otro truco muy conocido y que seguramente ya varios lo saben es que si llegamos hasta el nido de Yellow podemos hacer el siguiente trucado que es caminar en el aire miren si nos vamos de frente a ver vámonos de frente justo por este lugar ojito ojito eh porque este va a ser un truco muy interesante bien yo ya había subido un video sobre esto chicos estoy seguro que muchos lo vieron y para los que no los vieron puede servirle bastante este truco bueno resulta que ahora si podemos caminar en el aire tengo alas puedo volar estoy levitando bro miren nada más donde estoy bien este es un bug muy extraño y si caminamos alrededor de ese lugar otra vez volvemos a caer hacia lo más bajo estamos debajo del mapa bueno vamos a aprovechar que estamos por aquí para poder mostrarles otro pequeño misterio más caminando por esta zona vamos a encontrar esta pequeña nube que se está moviendo y además de eso debajo de él podemos encontrar las manos de Purple un misterio bastante extraño algo muy raro que harían las manos de Purple aquí porque los desarrolladores del juego lo dejaron justo en ese lugar y si caminamos a una distancia corta podemos encontrar la verdadera cara de Purple si chicos esta es su cara ándale ve parece que está parece parece al Sun digo que bueno vamos a seguir avanzando porque cerca de este lugar también hay algo muy extraño se tratan de unas rocas alguien lo dejó por acá alguien estaba haciendo su casa chicos se olvidaron las rocas lo dejaron justo al extremo de este mapa subterráneo miren estas rocas hay algunas rocas de hielo otras rocas que son como no sé como de nieve o algo así parece que los diseñadores estaban probando con estas rocas a ver que le salía y que al momento de lanzar el juego pues se olvidaron de borrarlas y quedaron justo en ese lugar dime en los comentarios si tú también vas a llegar hasta esta zona y vas a explorar y también dime si ya has llegado si habías llegado hasta este lugar habías visto la cara de purpel habías visto las manos de purpel y que curioso bueno chicos vamos a pasar a ver el siguiente misterio bueno este es el siguiente truco es un truco muy conocido resulta que cuando te atrapa hielo se puede escapar de él simplemente tenemos que esperar estar sobre donde está este castillo inflable y saltamos y aquí siempre vamos a salvarnos pero debemos de saltar justo en este lugar si saltamos en otro lado pues perdemos este truco es demasiado conocido de todas formas quería decirles porque siempre hay nuevos jugadores que comienzan en Rainbow Friends y bueno ahora les voy a pasar otro truco que es digamos bastante curioso resulta que si ponemos el coche justo en esa posición vamos a buggear así es podemos buggear a yellow a ver donde está este pajarito vamos a esperarlo yo creo que me voy a quedar por acá pasa que me llevo esto mientras lo esperamos lo escucho lo escucho a ver ahí está acá que nos persiga vamos a llevarlo hasta donde está el coche y lo vamos a buggear lo siento yellow te vas a buggear corre 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 rápido rápido abran la puerta me atrapa y bueno lo siguiente que haremos será simplemente dejarnos atrapar y miren como se buggea si se preguntan porque yellow se quedó así es porque hemos puesto el coche justo en el centro de ese camino y ya no puede salir no tiene por donde caminar es así como lo hemos buggeado pero esperen que este truco tiene segunda parte porque en este lugar podemos hacer otro truco bastante interesante que es sacar el coche de este no sé esta pista de carreras o algo así bien simplemente he movido el coche un poco más a la derecha y ahora si permite que yellow pueda pasar cuando esté pasando al lado del coche presionamos la letra e y con eso estaríamos entrando al coche una vez más a ver auxilio auxilio me lleva bueno ahí está soltamos el coche uy no lo solté me demoré mucho en soltarlo si lo soltábamos ahí abajo hubiera quedado justo hacia arriba y podíamos utilizar el coche afuera bien de todas formas hemos logrado sacar el coche inténtalo y dime en los comentarios que tal te fue yo voy a ir a verlo ahora mismo ha quedado el coche de cabeza se pasen a ver espera que pase green y ahora sí cómo quedó ese coche uy no no blue no me atrapes a ver me pongo esta cajita por ahí está yellow ha regresado sí pues aquí me atrapó ha regresado vamos a esperar que se vaya y miren ahí está el coche logramos sacar el coche de la pista de carreras de los rainbow friends a ver si lo utilizamos se enderezará no auxilio no bro bueno se quedó así de cabeza se quedó chueco no bueno chicos díganme en los comentarios si ustedes también lo van a intentar y bien este era otro trucar nomás para poder sacar el coche de carreras y dejarlo justo afuera ahora sí viene lo bueno aquí les voy a mostrar otro truco más primero hay que salir afuera del mapa a ver bueno ya nos vamos corriendo rápido 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 por este camino tenemos que llegar justo hasta la otra pared que se encuentra la pared de tierra donde está seguimos avanzando y saltamos aquí bien chicos una vez que hemos llegado hasta este lugar tenemos que seguir avanzando hasta llegar al extremo aquí es donde termina el mapa pero algo curioso hay si es que bajamos podemos caer justo encima de la parte final de todo el juego así es estamos ya en la final y eso que todavía no he terminado de conseguir todos los objetos de los retos que me deja red bien bajamos y nos guiamos por este por estos carriles del tren y seguimos avanzando si llegamos hasta esta zona miren a quien encontramos está cian pero está congelado es una estatua bro uff casi me caigo así no la cuento y no llegamos al final espera espera es un robot algunos dicen en los comentarios que se trata de un robot podría ser cierto ya que en esta zona encontramos varios robots de los rainbow frames es un poco extraño también que arriba esté cian y a la vez hay un cian aquí en este no sé en esta cueva uy a ver que era eso bien vamos a seguir bajando porque aquí hay otra curiosidad más y es que podemos llegar hasta la final sin haber terminado el juego bueno vamos a pasar esta puerta de una vez a ver nos acercamos ponemos traspasar la puerta a ver si lo hacemos a la primera y uy uy ah no se pasan me botaron de la puerta una más la segunda es la vencida algo bueno dicen la tercera uy no una 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 más a ver hay que seguir intentando tenemos que pasar esta puerta para poder llegar hasta la final vamos chicos hey ahora sí he logrado atravesar la puerta y ahora lo siguiente que vamos a hacer será eh avanzar nos agachamos por acá donde está donde está a ver está uy no a donde estamos llegando no 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 bro a la chicos hemos llegado hasta los robots de los rainbow friends y aquí está el robot de green el robot también de orange miren el robot original de orange que le habrá pasado que le pasó realmente al robot de orange porque es el que está más destruido porque se ensañaron con él los rainbow friends a ver parece que hasta nos está pidiendo ayuda porque es el que está más destruido de todos yo creo que el robot de orange se enfrentó a los rainbow friends más que los otros y pues por eso lo dejaron completamente destruido hay que ayudar a ese robot deja tu like también si puedes llegar hasta esta zona y ahora sí chicos vamos a seguir avanzando porque aquí también podemos ver algo más aparte de que están estos tres robots incluido también el robot de blue yo me pregunto dónde está el robot de purple y de los demás bueno resulta que si seguimos avanzando nos vamos a encontrar esta puerta metálica que está muy sospechosa y además de eso podemos llegar hasta la final miren ya me escapé estoy en la final pero o sea ya salí del juego abran el ascensor a ver espera uy no ya no hay nada más detrás de este ascensor bueno chicos hemos logrado salir de todo el reto de red pero no podemos terminar la partida porque no o sea bueno nos escapamos pero tenemos que regresar ahora bien dime en los comentarios si tú también vas a intentar salir de así del mapa sin haber terminado todo el juego y bueno ahora un un secreto este es un trucardo más espera espera primero tengo que lograr trepar estas rocas ay 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 no sube ayuda bueno hay que salir de este lugar hay que trepar estas piedras para poder seguir avanzando y poder encontrar al blue con sus hermanitos que son los loquis espera acá subimos uy espera no no chicos no me deja subir a ver avanza 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 uuuh ahora si listo hemos logrado atravesar ese muro de roca que no nos dejaba avanzar y ahora si seguimos por este camino podemos ver lo siguiente aquí al fondo vamos a encontrar a blue con los loquis está completamente escondido no que cosa para más extraña que hace aquí este monstruo este rainbow friends con estos tres loquis bueno chicos estos han sido algunos de los misterios y curiosidades también trucados dentro de rainbow friends dime en los comentarios cuáles conocías y cuáles son nuevos para ti o tal vez ya conocías todo y eras un pro que otros misterios y trucos me faltaron agregar dímelo también en la caja de comentarios bueno chicos yo me despido soy san y conmigo será hasta la próxima más